No sé por qué tanto engaño, mejor dime la verdad Tanto tiempo sin saber nada de ti El pasado me dio una buena lección Ya no quiero tu amor, ya no tengo ni temor De perder el cariño que ingenuamente anhelé Me acompañas en las madrugadas Quisiera poder vivir contigo Pero la flecha de cupido no resistió Nuestro amor en la distancia se perdió El orgullo nos mató, no se puede estar así Jugando como unos niños Regresando cuando te pega la gana Tu palabra es falsa En tu nombre me tomo un taquito de guanchaca De guansaco otra botella pa' olvidar esa mujer Mi guacho es de buen querer Tu cariño me envenena Poco a poco nos hemos vuelto ceniza Ya ha dejado de importarnos cual fuese la brisa Que se lleve la naturaleza de nuestra sonrisa Ay corazón porque regresas y juraste no volver Ay ya no quiero tu cariño Por favor vete de aquí Ay corazón porque regresas y juraste no volcó Ay ya no quiero tu cariño Por favor vete de aquí Ay ingrata dime tú De mi que vas a querer Pasaron los días en que te vivía extrañando Que pensaste que era fácil seguirte esperando Tu feliz allá con otro querer Hoy mi tristeza me ha ganado Usaré mi último aliento para alejarme Mi último suspiro para tener todo el valor de olvidarte Mi ilusión ha muerto Que tan marcada tus huellas vas a recordarme Pero ya será muy tarde Como duele volver al mismo lugar Donde se sentía el amor y el cariño Tus palabras quedaron marcadas en mi vida Cuando en aquella noche tú tomaste el de mi mano Prometiste que regresaría Sabías con todo el día esas despedidas Este tuve que secar que tú no eras para mi Corazón que le vaya bien en otra parte No voy a llorar por ti Mejor bailo con la tría Hasta el piso como un cholo palma arriba Esos locos zapatean en mi barrio Sonando el barrio al blanco Virgen de la nube Octavio Cordero San Bartolo me bendice Si bonito nos vamos de amanecida Puro baile con la tres Campesino de corazón La gente baila el cumbión Borrachito te dedico a esta canción Ay corazón porque regresas Si juraste no volver Ay corazón porque regresas Si juraste no volver Ay ya no quiero tu cariño Por favor vete de aquí Ay corazón porque regresas Si juraste no volver Ay ya no quiero tu cariño Por favor vete de aquí Creo que regresas Suscríbete a nuestro canal Disse unaацион en la intensidad Cómoาง que nos vamos a descargar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.